integrantes de organizaciones sociales y anarcos vestidos de negro y con los rostros cubiertos marcharon para respaldar la movilización nacional a favor de los estudiantes de la normanda yotzinapa guerrero se movilizaron desde la fuente de las ocho regiones y llegaron al zócalo para realizar un mitin en donde exigieron justicia para este caso que ha conmocionado a la sociedad en general además participó la marcha de las cacerolas la cual se sumará a todas las protestas que se estén llevando a cabo para denunciar estos hechos a los cuales piden que se sume la sociedad en general para que el caso no quede en la impunidad acusaron que estos crímenes son orquestados por el gobierno en contra de las organizaciones sociales y ahora trata de callar las voces de los estudiantes con un atentado criminal que debe ser investigado a profundidad indicaron que la sociedad no puede quedarse callada hasta que se logre dar con los responsables y que se den garantías para que las organizaciones sociales puedan continuar con su labor